Hola chicos de canal Sarmitridos, en un nuevo video estamos acá en Counter Strike War Offensive ¿Cómo se llama esto? Kanix Competitivo con el Kanix, hola Kanix Kyo Kyo, estamos acá en la segunda ronda porque perdimos la ronda de pistolas como pueden ver Y pues no la grabé porque no fue nada interesante Solo que el Kanix se puso a desactivar con dos personas al frente Pues no se dio cuenta, desgraciado Podrían haber visto, o sea, podrían haber sido un ninja Oiga, acá, 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 bebe, 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 bebe Les bajé la vida Si, me quitaron una asistencia, me dejaron la mitad de la vida Eh, se le bajé toda la vida, chíguele, chíguele Le tiré un cascazo y no se murió Kanix Yo no sé, yo vi que usted le dio al piso Pero que le di en la cabeza, campeón Ya la verás Beyni, ni así Si, 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 si Este es shhh Desgraciado I mean, you can't just get fucked up I don't care Su puta madre Y si, 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 si No Farse Carajo, como puedo Bueno, perdimos eso gracias a mi Nos vamos a ah carajo dicen que la p90 es para noobs y que pues es para no de hecho los profesionales utilizan como la p90 en la segunda o tercera ronda si estiman 4 cat patrón ella cada tome puta madre porque nadie me cubre maldito sea bueno y la tercera ronda cuarta ronda con p90 porque me han matado y no tenía más plata para más armas lo que quiero asegurar ya las bajas tengo 650 plata pero lo quiero ahorrar para comprarme un somos ante no para comprarme un m4 está en no todos no se iría por cárcel no saben las verdad una con asistencia me lo que creo que me voy para 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 b y me saco estar gran mil dice o sea que el compañero es ese error que se me pasa el putísimo juego que no sé pero si desde que tengo la fibra óptica me hace error y no sé no no sé por qué es y y yo no creo que sea la fibra óptica marica pero bueno creo que me yo creo que me la voy a guan o todo el puto equipo y cuánto pinc tiene 200 mucho animal usted me ayudaron el franco pero colateral 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 mucho animal y si si es el colateral triple asqueroso ya la vi por terrible o sea es un colateral de gran puro hostia la gran madre bueno yo me voy para acá yo no sé ustedes pero yo o no me voy a ir centróis uno para b está ahí estoy campeando ojo si yo sé el compañero se va a morir un cross un cross que? lol no había la película? la película canyx que le pasa a usted está bien? ay su madre ay su madre ay su madre el otro está arriba matenlo 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 el coño va a caer uff tío que tiraco fácil me lo quitan que tiro fui yo ay no ese era 22 en 1 era espero un poquito más a ver como queda canyx están cut canyx no sé por qué tiene una a ver coba por qué tiene pata patos vamos a dar a Dios ve a cual se me 4 bueno el man plantó 2 de vida le queda a ver que tiene que ir a ver que mal parió si es pisco ¿no? a mentir bueno 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 canyx vamos para lo por qué qué vamos para lo por qué 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 yo decía que esto iba a ser una partida esa termina siendo una gran mierda creo que no hay nadie acá vino ahí todo feliz el mal parido ¿dónde está? ¿dónde está? pégaselo pe le lo juro que lo le da jajajaja marica no le doy ¿cómo se la pegó? le ha hecho que me atrece sin markers marica se lo juro que lol gaste como 10.000 balas usted le ha hecho como 3.000 markers no le he pegado ni una no sí se lo juro que no que sí mira ah fue puta por mi culpa se lo quita no lo maté yo bueno canyx llego el maldito punto de partido y compro el arma que no era la puta canyx llego el punto de partido ¿para dónde nos vamos? vi la bomba pues no pues yo no pues 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 yo no wey pues yo no la saluda para ahí 1b le di un tiro vamos al turn de hora me flasho me flasho me flasho me flasho para mi agarra que está muerto van cat lo he muerto voy a lanzar muy de tofun cat muerto buena 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 oh le vamos a cubrir bien la bomba hijo puta no está bajo bien no importa no importa si tiene rifle no lo pique pues no don't pick cubramos la puta bomba yo cubro cat buena 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 esa buena ese tiro buena ese tiro falta uno no no hay nadie no a ver mejor oh bien triple kill defendiendo bomba parece perfecto vamos a ir para cat otra vez a ver el de la bomba para donde se va ojalá sale para cat lanzo humo en medio por si acaso lo voy a lanzar una turbidora tenaz ojo se lo baja viene otro viene otro ahí está se lo bajaron no no vamos a por cat ahí está abajo el cat entonces a ver si el compañero lo baja si lo mata lo mata lo mata lo mata lo mata o no lo mata oh pues no lo mato no estará en larga ay no cat bien bien otra vez otro triple kill vamos bien vamos bien podemos remontar podemos matar bueno canix otra vez cat se tiró canix mira hacia el otro lado uff a mi también me lo pegaron estoy a 20 yo soy a 32 veo difícil ganar esta ronda también acá hay uno puta uff doble paila paila a ver doble triple oh no carajo estas se las voy a poner toda la ronda para que se la mamen jajaja no se lo juro se lo juro se lo juro no apagado que caro es que con quien estamos jugando ay lo ay campear campear un minuto bueno un minuto más en el video compañeros no pasa nada hasta ahí llego cornelio ok pegue todo headshots no ok gg gg bueno bueno chicos like for to si les ha gustado este video espero que se suscriban si no lo están o dieron un montón de armitas ahí espero que compartan el video se suscriban al canal de canix si no lo están y ya saben like for to si se agradecen y hasta la próxima adiós chao chao